Ya más de un año esperando la culminación de los trabajos de alcantarillado, aguas lluvias, aguas hervidas, instalación de los medidores de agua potable y la reparación de aceras y bordillos. La ciudadanía de la Morán Valverde y Ciudadana del Maestro han insistido que ya terminen con esos trabajos, pero no son escuchados. Viene el municipio de obras públicas, nos dice, nos contesta a través de la ingeniera Doris Barragán que tengamos paciencia. No sabemos hasta cuándo. ¿Qué tiempo lleva esa paciencia? Esa paciencia ya tiene más de un año. Estamos prácticamente colachados aquí con el drenaje. Todas estas cañerías están totalmente tapadas. Es lamentable, pues al frente está el área de emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESUR. Quien transita debe tener cuidado porque hay un enorme hueco que pone en peligro al peatón. No puede ser posible que frente a una entidad de salud tan conocida como el Seguro Social, estemos frente a tanta contaminación. Muchas de las personas, los mismos pacientes cruzan a las farmacias a hacer compras y todas las más necesarias y sin embargo tienen que hacer una odisea. Es muy complicado que una persona con silla de rueda, así sea con bastón también, cruzar por aquí. A más de los huecos están estas mangueras bloqueando el paso. Son de agua potable y a la fecha no se atiende ni lo uno ni lo otro. Normalmente ahí debería ir la caja de registro de aguas servidas del laboratorio, pero no entendemos por qué ellos no taparon. Esta casa de aquí no tiene ni siquiera, como pueden observar, no tiene ni siquiera caja de registro. En las dos ciudadelas sí tienen agua potable y el pago mensual es referencial. Así lo afirman, pero piden que ya es hora de que cada inmueble cuente con su medidor. Y las alcantarillas sean destapadas tomando en consideración que están junto a una casa de salud.